Bueno, me parecía importante, le decía al Padre, que a mí, como la mayoría de ustedes, no ha visto la primera conferencia donde yo creo que trataba esto, creo que sí, darles este tema, ¿qué pasó por la caída original? No me detengo en el tema de la caída, pero ¿qué pasa? Dios establece como un juicio, llama a la serpiente primero, le pregunta a ellos, ¿cómo sabéis que estáis desnudos? ¿Acaso habréis comido del fruto? Y ellos, bueno, ahí empiezan a acusarse el uno al otro, y yo me imagino que la primera discusión entre ellos fue con los pecados, ahí empezó la discusión, ¿fuiste vos? ¿No fuiste vos? ¿Cómo me mirás así? ¿Por qué me mirás así? Una mirada distinta. Por eso se culpen el uno al otro. Bueno, hay consecuencias, y entonces sale Dios a buscarlo, pasa por el jardín y lo llama a hielo. En hebreo, ¿dónde estás? Es como un gemido. Y es el verbo que viene a buscar al ser humano que ha pecado, y que se alejó de Dios y cortó la relación con él. Dios nos vino a buscar. Dios te viene a buscar, ¿por qué? Porque te ha creado por otro. No los abandonó al pecado. Entonces, y hace un juicio. Primero les pregunta, ¿acaso comieron del fruto? Mi mujer me dio y comió. Y la mujer, la serpiente, me tentó y comió. Entonces empieza el juicio por la serpiente, porque se establece un juicio, así, con el interrogatorio, y se llama la serpiente, y se le dice, la serpiente era el demonio, se lo presentó, vamos a ir en escena, en la forma serpiente, porque era el más astuto de los tres animales. En la astucia, el lobo perverso, es astuto. Usa la inteligencia para dañar. La inteligencia artificial, ¿no? El demonio es una inteligencia perversa, separada de la madre. Entonces, Dios lo llama, es un ángel que, ¿verdad? Dicen los padres, que la causa de la caída fue porque rechazaron la humanidad, al ser humano, y porque rechazaron las bodas del verbo por la humanidad. Es decir, que no quisieron servir. Lo que dice el demonio es, no serviré. No serviré. Y San Miguel dice, ¿quién como Dios? ¿Y quién como Dios? Yo digo, la respuesta es, de todas las criaturas, el más semejante, el varón y la mujer, que fueron creados sin más que ni semejanza divina. Yo creo que la respuesta a la pregunta de San Miguel es la de nosotros. Es la intención divina. Y por eso, cuando eso parece que por la libertad del hombre y la tentación del demonio se corrompe, ahí viene la reparación por parte del Señor, que es parte de la segunda, de la tercera conferencia, sería, porque está la introducción ahora hablando con el padre. Y vienen en primer lugar las penas anunciadas a la mujer. No, primero vienen las penas anunciadas a la serpiente, porque ese no es culpable y empieza primero. Llama a la serpiente y le dice, tú que eras el que quería, el príncipe de los ángeles, y le dice, ¿cuándo te vas a arrastrar por el polvo y vas a comer, morder el polvo? La serpiente también se arrastra, serás un arrastrado. Y le dice que pondrás en amistad entre él y la mujer. Porque como la mujer es imagen del Espíritu Santo y por lo tanto es muy, es lo más, es el motivo de la inspiración divina para crear el amor. Todo es creado por amor. Y el demonio es antagonista del amor porque es el odio. Es el verbo pero separado del amor. Y entonces se va a arrastrar y él va a ser enemigo de la mujer porque la mujer es el amor y él es el antagonista del Espíritu Santo. Si no puede meterse contra el Espíritu Santo se mete contra su imagen. ¿Y qué hace? Dice, le pisa el talón. ¿Por qué? Porque la quiere ver caída y arrastrada como él. La quiere ver puramente en lo natural, en lo humano, como la mujer frívola o la feminista. Y convertida en bruja o demonio. Caída de su imagen y semejanza perdida la semejanza lo más posible y más esa semejanza a él. Hay, yo no sé, pero si estamos de acuerdo, si el padre está de acuerdo conmigo, pero hay un 80% de posesas, hay un 20% de varones posesos, cálculo, por poner uno, ¿no? Muchísimas más veces el demonio ataca a la mujer con la posesión, mucho más, la enemistad, claro. Y después de ese juicio de serpiente, el señor comienza con las penas, anunciaba las penas a la mujer. A la mujer le dijo, aumentará, acrecentaré, no porque Dios se los vaya a acrecentar, Dios no está castigando a este juicio, está anunciando las penas. Las penas, dice, el mal, dice Santo Tomás en el de malo, es o la culpa o la pena. La culpa es el mal que uno hace voluntariamente y la pena es la consecuencia del mal hecho voluntariamente, es un mal que ahora es involuntario contra la propia voluntad, es algo contra la voluntad pero que es consecuencia de haber actuado, hecho el mal, abrazado el mal. Para abrazar el mal tendrás que sufrir la pena. Y entonces, ¿qué va a tener mal la mujer? Aumentaré tus sufrimientos y tus preocupaciones. Por los sufrimientos y las tristezas y por las preocupaciones las quejas. Con dolor ganarás a luz hijos hacia tu barrio y gran tu deseo para el perdonidad. Entonces, la primera pena es un conflicto entre el amor a los otros y el amor propio. La pena que resulta el pecado original para la mujer es el conflicto entre el amor que caracteriza su naturaleza creada y la orienta hacia el otro, el hijo o el esposo. Tiende a eso. Tiende al esposo, tiende a los hijos. Quiere ser madre, quiere ser esposa. pero el otro representa para ella ahora una fuente de sufrimientos, de dolores, le anuncia a eso que le hace temer por sí misma cuando empieza a experimentar al otro como una amenaza a su propio dios. y ahí ya, ¿verdad? Después, una segunda pena son los sufrimientos y preocupaciones, lamentos y quejas. Ella está en el mundo de lo interpersonal, ahí empiezan los conflictos y las cosas, ella está para gobernar las relaciones interpersonales, pero ahí encuentra los sufrimientos y las quejas. El Señor no solo le anuncia sufrimientos sino también preocupaciones. Ambas cosas se traducen en una proclimidad a las amenazaciones y las quejas. La Sagrada Escritura ha registrado esa consecuencia del pacto original cuando por dos veces en el libro de los Proverbios compara con la voltera el fastidio irremediable que produce la mujer desconforme, quejosa, quejicosa, rencillera. Mujer que riñe es gotera que no para. Dice Proverbios 19.13 Y más descriptivamente, mujer quejosa y pendenciera es como gotera el día de lluvio. Querer que pare es como querer parar el viento con la mano o recoger aceite con la mano. Proverbios 27.15 Otra pena nace el parto doloroso. Se reconoce que la mujer es el único mamífero que experimenta la hembra es el único mamífero que experimenta los dolores del pacto. El texto lo atribuye a una acción divina. Acrescentaré, ¿no? Al margen de la fe se dan otras razones anatómicas, fisiológicas, yo estuve buscando a ver a quién la atribuyen, si son médicas. No he visto que nadie haga conexión entre el dolor en el parto de la mujer con el hecho que la diferencia esencialmente de los demás hembras mamíferas y es consiste en que es el único mamífero que tiene conciencia y que ama. Y también por eso teme, teme por el que viene, teme por ella misma y por eso se preocupa. La mujer experimenta dolor al dar a luz porque es el único mamífero que tiene alma consciente y una conciencia que es capaz de interferir en su metabolismo neurodegenerativo que es el que produce el parto automático sin intervención de la paciencia ni de la voluntad dentro de los animales mamíferos. Es decir, así como nuestro mundo y gusto me corta la digestión, el miedo suprime, inhibe la producción de oxitocina que es la hormona del parto. ¿Qué es el miedo? Y toda esta industria digamos clínica alrededor del parto peor o que viene asustada a la mujer con controles continuos parece que viene con la espina bífida parece termopólico parece no sé cuánto es terrible. Al fin la mujer termina aterrorizada hacia el parto y no te digo las mujeres otras mujeres. porque ante la natalidad también hay envidia en las otras ante la fecundidad de la otra pero principalmente porque para peor le ataca su enemigo el demonio con pensamientos intrusos de miedo que interfieren la acción autónoma del sistema neurobiológico tentativo por ese lado se encuentra una doble conexión entre las causas de sus preocupaciones y los dolores del parto también el demonio la tiende especialmente la embarazada y con miedo yo hablo del evidente de satanás que es miedo de tristeza y ira y que ya se ve por ejemplo tu corazón irá hacia tu esposo pero él te dominará ahí está el miedo la biblia no enumera más pero se puede inferir que él se te morirá y eso es motivo de tristeza aún antes de que se muere te va a pensar lo que pasará quién de los dos se va a morir primero etcétera etcétera yo haría una encuesta aquí de quién ha pensado eso y quién no y lo tercero te traicionará y las tres virtudes del demonio las tres pinchos del cliente del demonio con eso la vuelve loca sufrimiento esponsal ahora el varón será fuente de sufrimiento aunque no es el varón de inocencia ahora es el varón caído la enemistad de las cuatro la enemistad de la serpiente el Nahash en hebreo no pequeña pena de la hija de Eva y quizá la que más debe gobernos a compasión y misericordia es que el señor anunció la enemistad del Nahash el drama el dragón serpiente contra ella lógica enemistad dado que ella es imagen y la llamada se metase al Espíritu Santo la serpiente sigue acechando el talón de la mujer también de esta forma no solo la quiere hacer caer a tierra en el fondo es volverla sobre sí misma ya es un caer a tierra porque la baja de su imagen divina a lo puramente carnal violación del alma el pensamiento intruso se instila insensiblemente en todo el varón también como ustedes le siguen hablando muchísimo del pensamiento intruso sobre todo Eva Greopóntrico uno de los padres de cierta es un maestro en esto pero a la mujer le resulta más penoso darse cuenta del ataque de la razón no sé si es porque como me dijo algún médico en el varón la razón lo razonable el afectivo como tiene una conexión entre los dos hemisferios cerebrales que es un cuerpo calloso estrecho se divide más la afectiva y la racional pero en la mujer el cuerpo calloso es muy grande entonces la conexión entre lo racional y el afectivo es muy grande y lo afectivo invade fácilmente lo racional y hasta lo inhibe así que por esa complejidad de la comunicación se le puede ir al sistema fácilmente y eso lo provoca al enemigo con los pensamientos intrusos por eso ahí está esa imagen de que es con lo que te dice como lo que te envenena porque ahí no está la serpiente con los dientes está con la lengua y justo los tres miedo tristeza ira con eso se ataca con eso hay incluso a veces la mujer no se atreve a decir que es feliz porque teme verdad que se que vengan las desgracias porque siempre está fácilmente con el miedo expectante de lo que puede pasar o se lo trae el otro 5 penas anunciadas al varón al varón le dijo por haber escuchado en el sentido fuerte bíblico de haber obedecido a tu mujer contra mí y comido del árbol que yo te había prohibido maldito sea el suelo por tu causa con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida espinas y abrojos te producirá comerás las hierbas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo es clarísimo que a la mujer le tocan las penas del alma tristezas y quejas preocupación es la pena es interior en el varón es exterior y física es hacia afuera está claro en el mismo texto bíblico 7 y esto es para la mujer este varón así una tarea penosa el varón caído para la mujer las penas anunciadas al varón deben ser tenidas en cuenta por la mujer en cuanto que significan una misión medicinal para ella tiene que hacerse cargo del varón herido y una penalidad reparadora de sus propias culpas entender cómo ha sido herido el varón por el pecado original le permitirá entender cuáles son los remedios que ella puede y debe aplicar para bien del varón herido y viceversa en primer lugar con su novio y esposo en segundo lugar con sus hijos varones lo que Bede habla en el esposo que es árbol que creció torcido debe ella prevenir que no suceda con sus hijos varones el varón cae hacia el polo instintivo de su naturaleza es decir los instintos precisamente nublan su capacidad de dirigirse por la razón a la mujer se desordena por los apetitos del alma es decir más bien por los apetitos del amor desordenal de sí misma o de los demás así yo suelo decir que el varón se convierte en perro o chacho y la mujer en bruja o demonio es una bestia es un animal y ella es una bruja ¿no? cae la malicia si el varón se enoja tiene una furia animal pierde la razón quemó el rancho o pierde la cabeza para una mujer o por la ira en cambio cuando el varón se enoja a medida que se va enojando ella se va poniendo más serena y pensando lo que le va a decir y tiene la palabra como un cuchillo así que cuando van a después ella con un ojo negro tiene que llevar la grabación después debería para la grabación ¿qué le dijo usted? pero ven esa especie como de lo que le decía de la casa y de la mujer ¿no? las prioridades eso hay que tratar de comprenderlo porque si no no se entiende viene un malentendido si no hay esta sabiduría no se comprende algo ¿qué es esto? un abdicador del reino el varón fue creado para regir el mundo exterior vegetal animal sometiéndolo en su casa misma sometiéndolo en la ley de la razón y después y dominado por la fe a ese mundo que debe dominar pertenece también su propia corporalidad su instintividad y su carne lo que hay no es el negro tiene que gobernar y de instintivo uno tiene que gobernar racionalmente si no termina el instinto gobernándolo a él lo que pasa en todas las adicciones ¿qué es? aunque las adicciones también están de los dos pero el varón es la partida de la razón el primer varón el ish abrigó de su misión de ser custodio de la ley y del orden del mundo cuando aceptó el fruto de la mano de su mujer tenía que haberle recordado la ley dicen los santos padres que el pecado se hereda por vía del varón si hubiera pecado solo la mujer no había transmisión por herencia del pecado pero es por el varón que se transmite la falta de la ley al aplicar se ha convertido de rey en esclavo de dueño en mendigo solo la redención que vuelve a ser lo hijo de Dios puede devolverle el reino y reentronizar volverlo a entronizar en su trono de príncipe de hijo de Dios sino el abandono del rol de esposo y padre si es adicador también abriga fácilmente en sus roles de esposo de padre y como la tierra y el trabajo le producen tanto dolor a veces también el ocio lo afecta antes del pecado el varón que incluso nombra a su mujer se llamará y ya porque del hijo ha tomado pero después del pecado que vuelve a ponerle nombre ahora otro distinto Jabá Eva madre de todos los vivientes él no vuelve a ponerse un nombre de amado yo leo ahí de nuevo la abdicación de su misión de padre dice que conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz y llamó a su hijo Caín es decir el padre no está allí para ponerle nombre y de nuevo y la madre le llama a ver no está el padre la ausencia del padre incluso me pregunto si su ausencia del padre no produce ese conflicto que lleva Caín y Martíabé porque ya en el nombre que le impone a uno y otro parece que se refleja que la madre mira de una manera distinta a uno y otra porque Caín es adquirir un varón con Dios y Abel es soplo y Caín aparece como el constructor de ciudades y Abel como un pastor pero después el constructor de ciudades es el que dice que el mundo no fue creado por amor y el pastor dice que sí porque por el constructor de ciudades el amor ustedes bien que las ciudades el amor es el contrario en cambio para los pastores y los medellinos la familia la principal en su sociedad ahí evidentemente el amor reina creo que son todas las enseñanzas ganadas de la Escritura yo corro ¿no? porque aquí tenemos un tiempo limitado tendríamos que hablar con un pacto de Cristo hasta que la vida es no verdad él no supone el nombre del padre a sí mismo y después octavo viene para el varón la insurrección de la tierra contra él fue tomado de la tierra pero ahora la tierra está contra él y después lo reclama y viene el amor la mujer dejará de estar junto de estar de estar junto a él para estar frente a él como opuesta como contraria se le enfrentará al igual que a la tierra como rival antagonista y rebelde las feministas ya están la tenemos ahí el varón ya no se gobierna ni a sí mismo si el hombre ya no se gobierna a sí mismo con su razón queda a merced de sus instintos tenía que dominar los animales empezando por lo que él mismo tiene de animal que es el lujurio o con su razón gobierna sus pasiones o sus pasiones anulan su razón y por fin la muerte no se le anuncia a la mujer se le anuncia no porque ya no vaya a morir pero es una pena para el varón yo creo que así como la mujer sufre tristezas y quejas en el varón la muerte está ahí acechando que él no se despuchó la puerta se mira al espejo ve que empiezan las canas se dan cuenta que está envejeciendo y quiere empezar de nuevo y su mujer que es la mayor de ellos hijos la verdad le recuerda también que es la de y él se va a formar con una chica para empezar de nuevo porque es el miedo a la muerte para mí que la causa de esos adulterios a la edad madura son por el miedo a la muerte vergüenza penas como el nuevo las penas comunes a la varón y a la mujer yo creo que la primera por supuesto lo que señala el trozo es esa pérdida de la condición de justicia inicial la pérdida de la semejanza no de la imagen que siempre está pero sí una pérdida de semejanza cada uno con su objetivo pérdida de la armonía entre varón y mujer también dificultad cartuñón entre varón y mujer dificultad de patrón comunes dentro del matrimonio expulsión del paraíso por desconfianza divina no sea que vengan y se apodan de nuevo el fruto rebeldía rebeldía frente a Dios oscurecimiento de la imagen divina bien y la vergüenza por la desnudez la concupiscencia pena común que afectó la relación 23 penas comunes al varón y a la mujer según San Agustín dice por decirme en breves palabras en la pena y castigo de aquel pecado ¿con qué castigaron o pagaron la desobediencia a Dios sino con ser desobedecidos porque ¿qué cosa es la miseria del ser humano sino padecer contra sí mismo la desobediencia de sí mismo ya que no quiso lo que pudo quiera ahora lo que no puede tomemos como ejemplo las adicciones donde está el conflicto o lo de San Pablo en los romanos el capítulo séptimo yo veo que hay dos leyes a mí una ¿verdad? hago el mal que no quiero y no logro hacer el bien que quiero yo sé bien eso pero hay en miedo fuerzas que luchan ¿quién me salvará de este cuerpo? de muerte y las penas comunes al varón y la mujer según Santo Tomás de Aquino él lo hace por las facultades del alma la razón la voluntad y el apetito y hay dos clases de apetito uno que se llama el irasible y otro el concupisible el irasible es respecto de los bienes sacros yo tengo que estudiar mucho y sacrificarme para recibirme el bien es recibirme y tengo que saber sacrificarme y eso por eso es el irasible necesito yo resistir un mal para alcanzar ese bien y el concupisible es simplemente ante el bien fácil y entonces viene cuando la razón ha sido despojada de su orden a la verdad está la herida de la ignorancia en cuanto a la voluntad ha sido destituida de su orden al bien está herida de la malicia en cuanto a la pasión irasible ha sido despojada de su orden a lo arduo al bien arduo está la herida de la debilidad ya sea la cobardía como la impaciencia y en cuanto a la pereza en cuanto a la pasión concupisible está destituida de su orden a lo deleitable al bien deleitable moderado por la razón está la herida de la concupisencia entonces no sabe ¿verdad? habrá el tarro de dulce leche hasta que no lo termina no para o el diabético que sabe que le hace mal y vale la herida de la impunidad porque la cobardía de la razón o cargando 11 desobediencia a los apetitos sensitivos e instintivos la necesidad de comer o el apetito sexual son los apetitos de nuestro componente que tenemos comúnmente por los animales es el apetito que podemos llamarle ¿verdad? animal más grave en el varón que tiene esa tendencia a caer al polo animal por eso la gula del varón es una gula voraz le sirve en un plantaje le sirve desordenarse hasta en el modo de comer y en los niños se ve en los varoncitos sube la mamá calvoce o el estrés con el niño y la niña le dan un alfajor a cada uno el niño se los come en tres bocados y la niña no va a gustar todo el viaje la ira del varón la gula es animal y la de la mujer es más bien ¿verdad? este delicada angélica podemos decir a uno le gustan las cosas sabrosas y las gusta y es más moderada la acelerar la comida etc tiene sentido la belleza el varón pierde fácilmente y lo mismo digamos con el desorden de la sexualidad ¿no? en el varón se desordena por la lujuria en la mujer muchas veces es un desorden porque la prostitución se ve cuál es el desorden en uno y otro uno da el dinero por el sexo creo que aprecia más y la otra busca el dinero por su seguridad porque ya no tiene seguridad en el amor lo mismo lo mismo la divorciada pelea en el juicio de divorcio porque habiendo perdido la seguridad que le daba el amor de su esposo ahora tiene que buscarla en el dinero y por eso también en la mujer la colicia se convierte en una de las virtudes más fuertes hay una horita del siglo XIV española que se llama el latilipio tiene ese otro nombre español antiguo pero y es que es la codicia dice que la virtud dominante que ve ese autor es la codicia de la mujer y lo dice una psicóloga moderna y tal sordo que lo propio de la mujer es retener que lo propio del barón es soltar disimetría de la herida del barón y la mujer que lo que estoy explicando y bueno y ahora las conclusiones que las podemos saltar y pasamos al otro pasamos al otro pasamos al otro contarece aunque hay algunas conclusiones que les gustaría decir conclusiones mías pero me parece muy involucrada no las voy a decir son son la primera sobre la relación originaria que era la divina y ahora su alteración porque este era el tema que me ponían las mujeres farta cuando me pidieron esa conferencia decía una llora de cuadra el título que me daban ¿qué quiere decir eso? la mujer para el barón no le gustaba mucho la visión del nosotros le llamo yo la primera consecuencia el nosotros vieron que el arte no se rompe en la visión bueno el nosotros amoroso se rompe y la desfiguración de la imagen la pérdida de la semejanza lo que se ha dicho hasta ahora acerca de la mujer como complemento al varón no queda anulado por la caída original pero obliga a un reexamen del ejercicio de esa misión en la dispensación sacramental de la nueva alianza ella es necesaria para que sea nos no conviene el ser uno solo con el ser humano porque tiene que ser ¿verdad? Dios no es uno solo y eso no sé como los judíos leyendo la Biblia no se dan cuenta que la imagen y semejanza no es uno solo hubiera gastado con uno solo para la imagen y semejanza que son dos cuando los modelos divinos se pierden de vista otra conclusión se losiona la acción de la causa ejemplar la causa ejemplar son los modelos que permiten actuar conforme si venimos al mundo católico a pesar de las continuas hechos relaciones a la nueva evangelización integrar en el terisma y en las carriqueses estas verdades reveladas que se implican en estas exposiciones y que están en la escritura es por supuesto la novia del cordero y la esposa de Cristo pero eso ya todavía masivamente para hacer es por hacerse y yo si les pregunto esto lo han escuchado en las carriqueses lo han escuchado en su parroquia yo creo que está por hacerse la iglesia por supuesto la novia del cordero y la esposa de Cristo pero está en el juicio del esposo en el apocalipsis el señor le reprocha tengo contra ti las siete épocas de la iglesia el esposo que lo está preparando se para la boda es de novio todavía para nosotros y época por época tiene contra la iglesia algo se lo dice y después la nada y le promete un premio si te portas bien eso es la pedagogía divina por nosotros multitud de bautizados ha olvidado el amor primero vive una especie de adulterio técnico con el mundo mas preocupado de vivir lo mundanalmente correcto que como la compañera que el padre quiere brindarle a su hijo encarnado se diría que la iglesia de la odisea la última la más próxima a las bodas vivía como una viuda más como una viuda del crucificado que como una esposa del resucitado y no sé si no nos pasa algo así en el catolicismo actual olvidada de su esposo muerto se vuelve sobre sí misma y ya Dios teme que la crucifiquen a ella también es que entre los católicos hay que ir con eso y pactaba y pacta con simpatías con cortejanse la gracia del mundo pensarlo políticamente correcto no atreverse a contradecir acaso el hijo otra conclusión acaso el hijo del hombre es decir el verbo de Dios hecho hombre está quedando uno solo esperando que le haga la puerta al alma de la compañera y por fin la última culto cultivo y cultura culto cultivo y cultura tiene su causa de temblar en sus arquetipos divinos es decir en el culto la mujer será transformada ministra eficaz en custodiar la cultura si crece en semejanza con su modelo divino en el culto por el bautismo vivido como mujer y por la eucaristía como volviera como el banquete de bodas con Cristo y se ayuda al varón a configurarse con el modelo de el culto esto es dirigido a mujeres ¿no? la santa si hubiera sido dirigida a varones decía lo inverso culto eucarístico la santa misa es el banquete de bodas del final de los tiempos adelantado al tiempo de cada alma especialmente al alma de cada mujer cada mujer está llamada a ser esposa de Cristo cualquiera sea que sea su estado civil o religioso no es solo para la monjita para toda mujer en toda edad yo digo así como Cristo está en la hostia y está en cada partecita también entero así la iglesia es una pero está entera en cada una así que lo que es es una para Cristo esponsalmente en confianza esponsal y la verdad en docilidad esponsal en amor esponsal lo es la iglesia entera en ella entonces ¿dónde está la compañía de Jesús? cada una que lo ama con amor esponsal y eso lo tiene en virtud del autismo y de la confirmación y yo vengo como amigo del esposo a recordarle o a decirles a transmitirles esa esquela a nuestro Señor Jesucristo que le dice quieres ser mi esposa te estás portando como mi esposa o no te has enterado nadie te lo ha dicho que te lo diga el Padre Jorge estás llamada a ser mi esposa ¿no te has enterado?